Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado una deliciosa birria tatemada, una birria de res, excelente para cualquier ocasión. Aquí tengo 10 kilos de carne de res mixta, chamorro, colita de res, falda, diezmillo y costilla. 20 chiles guajillo, 5 chiles pasilla, 5 chiles puya, una cebolla grande cortada en medias lunas, 20 dientes de ajo, una cucharada de comino, media cucharada de tomillo, 2 cucharadas de semilla de cilantro, 2 cucharadas de pimienta entera, 2 cucharadas de orégano, 2 hojas de laurel, un pedacito pequeño de canela, 4 tomates grandes, media taza de vinagre de manzana y sal al gusto. Aquí tengo calentando esta cazuela con un poco de aceite vegetal. Vamos a añadir la cebolla. Y los ajos. Los vamos a sofreír por unos minutos. Una vez que la cebolla ha cambiado de color, vamos a añadir los tomates. Y vamos a añadir el resto de las especias. Mezclamos muy bien y lo vamos a cocinar por unos 5 minutos. Vamos a añadir el resto de la cebolla y 2 cucharadas de consomé de costilla de res. Y aquí mismo vamos a añadir los chiles que ya deben de estar bien limpios. Y si ustedes quieren que les quede picosa, le pueden añadir chile de árbol al gusto. Y lo vamos a cocinar hasta que los chiles se suavicen. Una vez que los chiles ya están bien suavizados, vamos a apagar el fuego y vamos a llevar al vaso de la licuadora añadiendo el vinagre. Y lo vamos a licuar de 3 a 4 minutos. Una vez que tenemos la salsa lista, se la vamos a poner sobre la carne. La vamos a marinar muy bien cada pieza, que toda quede bien cubierta. Una vez que ya la carne está bien cubierta, la vamos a cubrir. Y la vamos a dejar reposar en el refrigerador toda la noche. Ok, aquí ya saqué la carne del refrigerador. La dejé en el refrigerador toda la noche. Ahora la vamos a acomodar en una charola apta para el horno. ¡Gracias! 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 Le vamos a añadir toda la salsa que quede en la charola. La cubrimos y la vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados de 4 a 5 horas. Ok, amigos, pues miren, así ha quedado después de 5 horas en el horno. Está bien, bien suavecita. Y de verdad que está deliciosa. Miren, la carne se desprende del hueso. De verdad que está muy, muy, muy rica. Y ya la pueden hacer en tacos o la pueden servir con arroz, frijoles, con sopa fría, como ustedes quieran. De verdad que es una excelente receta para sus fiestas. Y pues la verdad es que es muy práctica porque no se tarda mucho tiempo en preparar. Y ya el tiempo pues es en el horno. Ustedes pueden hacer cualquier otra cosa. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó no olviden de regalarme un like. Los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.